Música Ja 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 ha Música 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 Han aparecido súbmitos Música una poderosa espada 2 2 2 2 3 3 2 3 4 4 6 7 9 10 12 13 13 14 15 15 15 16 21 22 23 23 24 25 25 ¡Vengan a mí, hermanos! ¡Vengan a mí, hermanos! ¡Una poderosa espada! ¡Una poderosa espada! ¡Una poderosa espada! ¡Vengan a mí, hermanos! 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 ¡Vengan a mí! ¡Qué mal! Lo siento Un enemigo fue obliterado Una poderosa espada Un enemigo fue obliterado Una poderosa espada Un enemigo fue obliterado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una poderosa espada de invernación es un reloj magnífico. Ya vuelvo. No tengo maná. Retirada. Tío, eso sería la hostia. Voy en camino. 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 Un enemigo ha sido slain. ¡No vuelvo! ¡Retirada! ¡Joder! ¡Un arma hecha a la medida de un capitán! ¡Maldición! ¡Sí! ¡Tu torre central está bajo ataque! ¡Un arma hecha a la medida de un capitán! ¡Un arma hecha a la medida de un capitán! ¡Una poderosa espada! ¡Un enemigo fue annihilado! ¡Tu equipo ha destruido la torre central enemiga! ¡Espera! ¡Tu equipo ha destruido al Fénix central del enemigo! ¡Ok! ¡Tío! ¡Eso sería la hostia! ¡Ya vuelvo! ¡No! ¡No reneso! ¡Tío! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Good! ¡Just what I'd expect! ¡Don't deserve a double kill! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Buen trabajo! ¡Adiós! ¡Gracias por ver el video! Gracias.